Con los pies, 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 con los pies. Bueno, con los pies no, con los pies no, con los pies no, con los pies no. Quiero agradecerle infinitamente esta mega tarde a mi hermano Anegraf, de metrurbanomagazine.com. Anegraf, te quiero mucho. Villamella en alta, mi hermano Anegraf, de metrurbanomagazine.com. También uno que está frío, súbeme eso, pa' arriba. Mi hermano Randy, de mundorred.com. También el señor Santiago Matías, a calofoxicmusic.net. También mi primo de nuncacreas.net, está frío. Él está aquí, cordecida de mi hermano y amigo Carlos Boutique Tu pequeñito mami Mahon Boy, Chimbala En el programa Urbano Diferente por aquí, por aquí Quarenta y siete Tranquilo, tú sabes Chili Hermano, Chimbala está un poco ausente musicalmente Viene una súper colaboración con El Fotter Un artista de Hip Hop Cultura Rap ¿Cómo pasa esto hermano? Bueno, esto pasó O sea, eso se fue dialogando poco a poco Nos poníamos de acuerdo A veces no, a veces sí Porque a veces él quería que yo lo hiciera en el género que él estaba acostumbrado a hacer Pero yo me desenvolvía más en mi género Que el género que yo domino Y el género por el cual yo le he sacado mucho provecho Yo siempre le decía Vamos a hacerlo en este género Que en este género podemos sacarle provecho a los dos Y es un género que se coloca más rápido en el gusto popular Porque la gente le da mucho seguimiento Entonces nos pusiamos de acuerdo A veces no A veces sí, hasta que un día decidimos Fue un domingo Y decidimos Y fuimos a las 10 de la noche Fuimos al despacio Y salimos Y grabamos el Dembow en una hora Ok Yo vi este mega video Y lo vi como calle Como barrio Como así Como sazón de pueblo Este video ¿Dónde lo grabamos? Ese video comenzamos a rodarlo Por la avenida Por la Venezuela Por ahí Comenzamos a rodarlo Nosotros no hablamos nada De plataforma para hacer video Nada Nosotros fuimos Fue Vimos el lugar un día anterior Vimos Aquí podemos hacer la toma Ok Después de ahí dijimos Bueno no hay más lugar Pero olvídate Habían unos pasajeros Que andaban en un carro de concho Dos carros de concho Que andaban con pasajeros Y apiamos Y apiamos los pasajeros Y les pagamos su pasaje De nuevo para atrás Y los tipos parquean su carro Los montamos ahí Y cogimos los dos carros Y comenzamos a dar vueltas En la Venezuela entera Hasta que hicimos el video Y la gente Armando Tapón Incluso el carro amarillo La guagua amarilla Que sale la grandota Ok Esa guagua no estaba planea Para el video Esa guagua iba cruzando Y él tiene rato goceando De que Tocando vecino Yo pienso que Que él está diciendo Que lo dejan pasar Y el local está diciendo Que subamos la guagua De a la grabada Y la gente pasaba por el nave Y un huidero Es decir Que este tema Te catapulta de nuevo En la palestra urbana Ahora mente Gracias a Dios Y gracias al público Que me ha dado nuevamente La oportunidad Gracias al Foto También por el calor Y llevarse lo que les dije Y gracias Yo estamos en la calle Este jueves Estaremos filmando el video Si Dios quiere De Tologogo Que es la canción final Que suena después del video Que es una de las más esperadas Porque esa canción Era la que iba a salir primero Antes de esa Pero como vi Que la gente Comenzó a llamar mucho la atención De que había mucha controversia De que Entonces yo decidí tirar ese Y ahora venimos con los otros Ok Después del Foto ¿Con quién viene otro mega featuring así? Que sea Cultura Gipa Que cante rap ¿Con quién? No Todavía no sé Porque en Belén En verdad Eso que me ha pasado a mí Contra los raperos De grabar Ponerlo en voz Son cosas de Dios Porque en Belén En verdad No sé ni por dónde empezar Para poder explicarte Pero gracias a Dios Estamos haciendo el trabajo Lo importante No tengo en mente ahora mismo Con quién voy a hacer Nueva colaboración Para los próximos temas Pero estamos pensando Más adelante Primero después Que desarrollemos un poco más Nuestro proyecto Ok Tú sabes que ya estamos En víspera En Navidad En una época bonita En una época bacana Un consejo a los televidentes Que en Navidad Lo cojan tranquilo Chilling Heavy Que no se pongan de locos Guau Me lo va a beber tono Tranquilo Quieto Un consejo al público Que es televidente Que es fiel No yo le digo Tú sabes que esta Navidad No va a ser la primera Siempre viven pasando Año tras año Lo que hay que pasarla bien En paz y armonía Con su familia Y disfrutar la vida Y disfrutar un poco la Navidad Y compartir en familia Que es lo importante No malgastar el dinero Saber guardarlo Porque enero llega feo Hermano Tú harías una colaboración Con exponentes del Guaricano Como Lampo Y como el Chuape Yo he hecho colaboraciones Con los dos Pero ahora nuevamente Ahora en tu etapa Que la agenda está full No ahora mismo Como te digo Ahora mismo estamos enfocados En lanzar canciones mías Solo Entiendes Porque hay que darle calor La gente querían De mis canciones de calle Porque recuérdate Que yo estaba En otra etapa Que era cantando Canciones bonitas Cantaditas Que se yo que Entonces la gente pedía Ya ese fuego de mi Entonces yo ahora Les voy a dar Lo que ellos quieren Gracias a Dios Salimos con el primero Y ahora venimos con el segundo Después más adelante Claro Puedo hacer colaboraciones Con el Chuape Tengo una premita también Que voy a hacer nuevamente Ok Entonces si Es decir Si en esta tarde O en los próximos días Que pasan Esto sube Esto sube a YouTube Y rueda Y Lápiz te llama Quiero una colaboración Contigo ¿Qué tú harías? No ¿Tú sabes qué yo haría? Porque eso no va a pasar No Tú no puedes decir Que no va a pasar No va a pasar Porque tú sabes Que el Lápiz Ahora mismo Tengo una nueva etapa Y eso no va a producción Y eso Por ahora Es algo que no se puede Ni pensar Ni llegar a la mente Pero si pasa en el mañana Nadie sabe Cuando yo fui a tu casa Tú me dijiste Ven hoy este disco Fue el disco que te Con Lolo Ese tema se va a meter Y el disco se metió Y eso no lo esperaba Hermano Otro consejo final A los talentos Que viven forzando Que quieren ser Un Chimbal Un Don Miguel Un Lápiz Consciente Consejo bonito A los talentos Que están en su casa Tranquilos, quietos No, el consejo Que yo le digo Es que esto es Tener paciencia Y lo mayor También tener disciplina Es lo importante Si no hay Disciplina Y cogerse La cosa tranquila No llega nada Ok ¿Cómo que se llama El que empezó contigo Un flaquito Un bacano ¿Cómo que se llama? Chingu ¿No te como es? Chingu Siempre están contigo Siempre Sí, siempre estamos en el acuerdo Eso me gusta Porque hay artistas Que se pegan Consiguen dinero Viajan Y el equipo de trabajo De ellos Cuando empezó Cuando estaban en el suelo Que andaban descalzo Sin ni uno Fulano no es importante Para mí También veo a mi hermano Juan Carlos Que siempre que lo llamo Está y no, no Hoy no puedo Pero tal día sí Eso me gusta mucho Que a este día Que tú lo llamas Es como con una grasa Y los medios Son súper importantes Redes sociales Número de contacto Con tu pequeñito No, ahí está el Instagram Chimbala Oficial Con doble F En Twitter Chimbala Oficial Con una sola F En YouTube Chimbala HD Incluso ya la canción Sobrepasó el millón De vio en dos semanas Wow Bueno hermano Tú sabes que Este es tu casa Te añoro un saco Un millón de bendiciones Palante Siempre humilde Con su clan de gente Chimbala Y Juan Carlos La gente que son suyas De cuando te empezó Muchas bendiciones Y sigas palante Este es tu casa No, no Dos motivos Al final te da un nada Tenga esos cinco No le cambies En breve Más homeboy aquí Tú pequeñito Si usted cambia Usted sabe que yo me molesto Premium DJ en la casa Así que no le cambies Somos el programa Urbano Divino Por aquí Y por Amé Canal 47 Play Un saludo